¡Ají, Giovanni! ¡Ay, Giovanni! ¡Qué bobo! ¡No voy a poder! ¡No quiero entrar nada más! ¡Hola, Miguel! ¿Qué tal, amigo? ¡Hola, soy Carlos! ¡Como siempre estoy con Agustín y Giovanni! ¡Qué tal! ¡Y Giovanni tiene su canal! ¡Que se los dejo en la descripción! Agustín no tiene un canal Y vamos a hacer el especial 40 suscriptores más ¿Quién es el más challenge? ¿De qué se trata? El juego consiste en decir ¿Quién es más propenso a hacer tal cosa suponiste? ¿Quién es más propenso a pegarle una piña en la cara a él? ¡Pero es el problema! ¿Quién es más propenso a hacer eso, no? Y suponete no hacemos nada porque así es el challenge pero... ¡Auchín! ¡Ah! ¡Te auguro que te rompo la cabeza! ¡Hola! Soy Carlos, como siempre ¿Quién es el más propenso challenge? ¡Ahora les dejo con la verdadera! Lo vi todo el video y no podemos hacerlo porque... no sé... y... y ahora me voy porque ahora no podemos hacer ese challenge solo porque... solo porque esto Giovanni se fue pero también ahora me toca dormir pero... me gusta la gracia le dejé las mejores escenas y le elimine las peores ¡Skets! ¡Chachis!